Hola compañeros y compañeras, soy Mila Ramos, directora general de MZC y en este día quería presentar un poco el bagaje de MZC hasta llegar al punto en el que estamos. MZC es una organización no gubernamental para el desarrollo que se crea en el año 1994, llevamos ya casi tres décadas de trabajo intensivo y que tiene cinco áreas de intervención. La cooperación internacional y la acción humanitaria, la acción social, dentro del cual estáis la mayoría de las personas que vais a hacer este curso de formación, dentro de la acción social está la parte de derechos sociales y la parte de trata, está el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora, está el área de investigación y luego hay un área general que es el área de administración. Promocionamos varios enfoques que son fundamentales a la hora de la implementación del trabajo, por encima de todo el enfoque de género y el enfoque feminista, pero importante también el enfoque de derechos humanos y por supuesto el enfoque interseccional. Esos enfoques los implementamos en todas las acciones que desarrollamos en cada una de las áreas, tanto en los distintos pueblos del Estado español como en los países en los que desarrollamos nuestras misiones, en concreto Marruecos, Mali, Paraguay y Colombia. Y sí que si queréis conocer un poquito más AMZC, y creo que debéis conocer un poquito más AMZC, porque es fundamental saber el terreno en el que nos movemos, por favor mirad este vídeo. Gracias. 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 una andadura en favor de la formación, de la construcción de capacidades. La formación es un elemento fundamental dentro de MZC, se ubica en el área de educación para la ciudadanía global y transformadora y es un elemento imprescindible para avanzar en el trabajo, para avanzar en la calidad, para avanzar en la optimización de los recursos que manejamos. ¿Qué pretendemos en esta formación? La formación, básicamente, y me voy a reiterar, construir capacidades entre todos y todas. La formación es un proceso interactivo, es un proceso que va de dentro a fuera, es un proceso que tiene que ver mucho con lo que nosotros sabemos, pero que tiene que ver mucho con todo lo que podemos aprender. Entonces, los monitores, los profesores y profesoras, los educadores y educadoras, me gusta mucho esa palabra de educadores, que vais a tener a lo largo de todo el proceso formativo, requieren una voluntad de aprender por parte vuestra, una voluntad con la que contamos, pues sabemos que si no, no estaríais aquí en el día de hoy. Me queda desearos suerte, desearos rentabilidad, que aprovechéis las horas que vamos a trabajar en este proceso formativo y sobre todo que pensemos que si hay un objetivo fundamental en los procesos formativos es el impacto que estos puedan tener en la población meta. La población meta son todas nuestras beneficiarias y beneficiarios a los cuales vamos a llegar y que van a contribuir a ampliar nuestro trabajo. Se trata precisamente de eso, formarnos para avanzar en el trabajo que estamos haciendo, para optimizar nuestros recursos, nuestra capacidad de resiliencia, lo que podemos ofrecer y los recursos técnicos que ponemos al servicio de cada uno de vosotras y vosotros. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.